Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Tanto trabajo y no tengo nada Tanto trabajo, no, no, y no tengo nada Pa' que trabajo, trabajo, trabajo Y no tengo nada Hay tanto trabajo y no tengo nada ¡Eso! Y ahora viene lo bueno Ayer perdí mi caballo Mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Ayer perdí mi caballo Mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Tanto trabajo Y no tengo nada No, no, tanto trabajo Pa' que? Y no tengo nada Trabaja, que trabaja, trabaja Y no tengo nada No, no, no Tanto trabajo Pa' que? Y no tengo nada ¡Váigala! Tanto trabajo Y no tengo nada No, no, tanto trabajo Mira, mira Y no tengo nada No, no Tanto trabajo Pa' nada Y no tengo nada Mira, tanto trabajo Ay, y no tengo nada ¡Váigala! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! Gracias.